En apenas media hora el fuego lo redujo, a poco más de la mitad, siguieron trabajando, hasta que no tuvo sentido trabajar, gritaron déjalo, déjalo, todo está perdido, se acabó, déjalo. Despertó, aterido, con el cuerpo agarrado, tras haberse dormido en el capó, se acercó a las cenizas, luchó con sus recuerdos, se encogió de hombros y lloró. Las mejores maderas de estas viejas montañas fueron todo lo que usé en la construcción, pero ardió como hojas secas iluminando el frío invierno, igual la torcha gigante se consumió. Gritaron déjalo, déjalo, todo está perdido, se acabó, déjalo.